La Bessy La Bessy Jajaja Ella es bien buena onda ¿Quién? La Papor Uhhh se ve rico Se ve bueno, bueno ¿Qué procede Bessy? Los frijoles Ah ok Falta todavía Falta Está bueno Ok ya ve la cocinera dio el ok Según usted Si hay esperanza de que quede rico Si Si verdad Moro Vaya Ya vio como le hizo ¡Eso! 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 ¿Qué pasa Dorota? ¡Eso! 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 Si 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 Todo va bien cabal Si Si se ve bueno Solo eso se ve bien rico Porque ya cuando quede el moro cabal Ya cuando quede el moro cabal ¿Es arroz de leche chicle? Si Venga la leche Fue la A pesar que le ha tocado que cocinar bastante ya salió con todo va Si ¿Se ha puesto las pilas? No hay mas que hay pero Pardos 10 Son 21 Unos 12 pardos por ahorita Papillon Hola Que bonita presentación Claro De una bestia saco Ya tu sabes Ya Ya Solo así va voliendo bien rico ya Oliendo Oliendo ¿Comas? Ah, oliendo El chino ya le ha dado El moro Para el moro Ajá Para el moro Hola Nay Hola Mentira Ay Si 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 Al final usted lo va a hacer igual que el chino Si Al chino le ha puesto el fuego No Según yo tenía todo lo mismo Al final usted lo va a hacer igual que el chino Si Ah No usted lo tengo en la fe Es la ayuda Ayuda La ayuda Ajá Un poquito más ya los frijoles verdad? Si Si Más frijoles Los frijoles Si Más frijoles o así está bien Ah Si Pero Menos Ah Es que los talleres eran como refritos va? No Le echamos más de lo de todo Si 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 La tragedia acabar Jajaja Como se queda bien Jajaja Pero Eso así como No sé Si se mira bien Rico Se mira bueno Y huele Olé ¿Cómo es? Olé 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 Sandra Aquí está el moro ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Quería ver cómo se hacía? Si 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 es cierto Aquí va el moro ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? No No Pero Lo que lleva Lo que lleva No se va a perder Es que aquí la gente le gusta No Es que aquí la gente le gusta Un 100% Así que Así que ahorita no le sigue como mi gusto Y no creo que no le gusta la gente Porque es más posible ¿A usted qué término le gusta la carne? ¿Medio? ¿Medio? A mí también Huela No sé si ustedes tomen deja aquí No, miren nosotros comemos lo que sea A ver si los frijoles Bécil Bécil los frijoles le digo a la marunca te vas a ayudarte le digo a la marunca le vas a ayudarte para el trate y me dice papapata papapata Sandra quiero ver huele solo la piña huele huele gracias gracias ya está dolida si se ve no menos tenemos arroz el moro va quedando bien se ve delicioso pero yo no tenía ni idea yo tampoco hasta ayer que lo probé lo probé no tenía hambre es que si super rico voy a agarrar y pedí que tienen uno aquí vaya entonces todo no entonces todo lleva escucha los ingredientes al principio el aceite luego ajo picado después se le pone apio cilantro tomate chile verde cebolla cebolla y después se le pone en cubitos y cualquier tipo de estacionador que a usted le guste consome de re consome de pollo adobo lo que si lleva bastante porque es como cargadito de de consome de condimentos y como esto después el arroz como después lleva el arroz entonces todo agarra un sabor aquí se siente fuerte con el arroz no el arroz se cocina ahí después se le ponen los frijoles nosotros usamos frijoles aunque ya en dominicana usan uno diferente que es parecido al frijol que se llama marizuela ya cuando está como sofrito el frijol así como está ahorita se le echa el agua el agua ya calculada por la cantidad que nos la ponemos y después le baja el fuego a lo mínimo posible y se deja y así le baja y arroz blanco arroz blanco arroz blanco si y los frijolitos se les echa un poquito de sopa aquí ya le va a poner el agua el agua el agua se le baja la temperatura el agua se espera que esté hirviendo el agua para ponerle el arroz ya cuando se le pone el arroz se le baja la temperatura así como el arroz normal y ya se deja que se y ahí ya queda delicioso muchas gracias por la receta y de ahí queda delicioso a mí también yo quedé fascinada de verdad que yo quedé fascinada con ese morro los vegetales son cilantro y apio cilantro y apio cilantro y apio que se apoyan tomate y el ajo y el ajo y el ajo ajá ok bueno a ver como queda agua 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 mire que rico delicioso si va quedando bien yo siento que si va a quedar igual de rico que ayer o mejor si yo creo que si hola el moro el moro el moro el moro se mira rico no no 5 5 5 y y y no cabe solo el agua no no es como esto ya no estamos viendo después sino que se va a estar ahí usted va a probar ya ha probado el moro no lo va a probar ahora viera que delicioso y yo y yo dándole tantos créditos ya sabes que no hizo no la besi la besi si le gusta lo hice yo si no le gusta es la besi ajá al revés va al revés pero así se ve como sopa de mondongo de verdad va a la sopa de ajá de pata pero pero falta el arroz esta es una mujer experta en la cocina Silvia para la cantidad de arroz le falta agua o si esta bien? como dije que queda bien tiene que quedar suelto tenerlo aquí por las dudas ya vamos a echarlo por poquitos ajá como que la cajotita como uno le puede hacer se está tristando un poquito pero como el sabe la complicación tiene que quedar en la roja exacto ah yo guardé ese sabe de la chicle y yo que voy a hacer a verle ya usted fue a dominicano por eso pero fui a dominicano a comer nomás sólo a comer fue va ¿la querés porfa? no chicle cree que no me puedes ir a traer una botella voy a la nota porfa quiero agua para ustedes y así hay que dejarlo de ahí le vas a dejar ir el arroz verdad pero sí se ve bien rico solamente así huele rico o sea cada moro cuando yo he mirado una bichola grande pero podíamos a un lugar era moro pero era de otro sabor íbamos a otro lugar era moro y de otro sabor porque allá en San Miguel son bien raras las pupusas y es cierto había un moro simple otro más rico y así de verdad este es porque un amigo nosotros lo preparó y nos gustó gracias chicas gracias Lidia me estoy refrescando ahorita a veces hay que tomar agüita ¿Qué pasó aquí? ¿Está todo listo? ¿Tengo otra cámara? ¿Querés? Hombre ¿Por qué no hablas? Estoy de 12 Ah sí hombre sí Bueno pues vamos para el siguiente video y con aquí con la... ¿Cómo le quedará esta cosa? ¿Será un éxito? Yo pienso que sí ¿Será un éxito o será un fracaso? ¿Qué opinan ustedes? Véanlo ¿Usted cómo lo ve? Rico 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 Se ve Se ve Véanlo en el siguiente video si se va a quedar rico o no va a quedar rico Aquí está Ah para Todo esto sobró El arroz Señor